Es la dicha más grande que tú me das, Señor, que podré cantar tu nombre. Solo espero este día que Cristo vendrá, para ir a gustar de tu tierno amor. Cuando todas mis lágrimas se verán, oh, qué dicha que viniera hoy, oh, qué dicha que viniera hoy. Oh, qué dicha que viniera hoy. Cuando todas mis lágrimas se verán, oh, qué dicha que viniera hoy. Oh, qué dicha que viniera hoy. Oh, qué dicha que viniera hoy. Cuando todas mis lágrimas se verán, oh, qué dicha que viniera hoy. 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 Cuando todas mis lágrimas Él unirá Oh carlita que viniera hoy Hermanos míos No esperes más Ven a los pies de Cristo Él empujará Todas las lágrimas